Lady Gaga le da la bienvenida oficial a la temporada de premios con uno de sus atuendos más teatrales. Para esta edición número 10 de los Governors Awards se decantó nuevamente por un valentino, firma que la ha ubicado en lo más alto de las esferas fashionistas. Con este traje tan voluminoso y de escote off the shoulder, nos dejan claro que se está preparando para caminar por las alfombras rojas más importantes de la época. Nicole Kidman por su parte optó por un precioso traje de la colección Primavera-Verano 2019 de Rodarte, en un tono rosa empolvado y embellecido con lentejuelas doradas y plateadas, ceñido al cuerpo y con vuelo en la falda. A la siempre espléndida Lupita Nyong'o la vimos de blanco con un look confeccionado en puros flecos, también de una pasarela de la Primavera-Verano 2019, en este caso de la de Tom Ford. Su Isha Ronan eligió el mismo color y se fue por su lado más minimalista con un delicado traje de Calvin Klein de cuello alto y manga larga. De Emma Stone resaltaba un beauty look con el que no estamos acostumbrados a verla, un maquillaje que enmarcaba su mirada muy a juego con el vestido hecho a la medida de Louis Vuitton. Amy Adams supo combinar dos tonalidades del rosa y resaltó también por el plisado del cuerpo de su vestido creado por Schiaparelli. La estrella de The Walking Dead y la Pantera Negra, Danai Gurira, enamoró con su elección en color oro y corte sirena de la aguja de Vivian Westwood. Emily Blunt eligió ese mismo tono para brillar, sin embargo la diferencia es evidente al ser un traje de dos piezas lleno de mucho brillo y originalidad al ser la única que se atrevió a mostrar un poco más de piel, un traje de dandas. A Hilary Swank la vimos reluciente en un Armani Privé, conservando un poco esas tonalidades del color oro, un modelo de la colección Alta Costura Otoño-Invierno 2018 del Modisto. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV? ¿Quieres más de Hola TV? ¿Quieres más de Hola TV?